Hola a todos, una vez más, gracias por estar ahí y hoy el tema yo creo que es evidente, ¿no? Habéis pedido muchos de vosotros que hablemos del TT, que creo que empieza esta semana o si no ha empezado ya y para hablar con TT pues he estado pensando y hay una persona que es la persona para hablar no solo del TT sino de estas carreras tan extrañas que hacen en el Reino Unido y esa persona no es otra que Sergio Romero Hola Manolo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros Un placer estar aquí contigo en este espacio que está súper currado, te lo tengo que decir ahora mismo que estamos ya en vivo y en directo Sí, mira, hemos empezado el 1 de diciembre con Pesino GP y llevamos 210 vídeos, creo, algo así Hacemos mínimo un vídeo por día, mínimo un vídeo por día Así que hoy eres nuestro invitado, lo que te agradecemos tremendamente Pues nada, aquí me tienes, un placer y para hablar del TT, que como dices tú, esta es la semana de entrenamientos del TT y la que viene a la semana de carreras, que siempre es especial, ¿no? Sí, me imagino, mira, para nosotros, nuestros seguidores, un buen porcentaje son de Sudamérica Afortunadamente tenemos de todo el planeta, nos siguen desde Japón, la gente está distribuida por el mundo que no hay fronteras, no hay banderas y esto es lo bueno de Pesino GP Y para los que en Sudamérica no te conocen, en España seguro que sí, por todas tus actividades pero en Sudamérica no, así que voy a hacer una intro, tú dime qué es lo que me dejo en el tintero O sea, Sergio Romero Yo le conozco más como exdirector de la revista Motociclismo y de Fuel Dos revistas de referencia en España, en el mundo de la moto Después fuiste narrador de los grandes premios también durante un tiempo Presentador de un programa, me lo he apuntado en Locos por las Motos también Y buscándote en internet he visto que además organizas viajes Bueno, eso fue una parte que estuve haciendo ahí, quizá con Keco Ochoa en contraste pero es Keco el que lo organizaba Esa la faceta es de Keco, yo ahí estuve un poco como invitado al principio Y después una fase tuya era de piloto ¿Eres piloto en activo o lo has dejado ya? Bueno, el año pasado corrí las 24 horas de Cataluña Que se corren en Momelo, hicimos segundos en Superstock 1000 O sea que todavía un poquito en activo, un poco estoy Pero bueno, ya no estoy para mucho Joder, ¿y con quién corriste? ¿Quién eran los compañeros? Pues corrí con un equipo que es el equipo de Marti Motos que se llama Dream RT 55 Y ahí estaba Omar Marcet, que es campeón de Cataluña Y luego estaban otros dos pilotos que quizá no son tan conocidos que son Mickey y Tony Mickey que de hecho decora cascos Es MK Art, que es un decorador de cascos de pilotos del Mundial también como, bueno, pilotos bastante conocidos Así que teníamos un equipo ahí bastante curioso Oye, y segundo no está mal, ¿eh? Sí, además hicimos quintos de la general de Scratch de todos y segundos de nuestra categoría con la moto de serie O sea que la verdad es que, bueno, una experiencia chula porque en el programa que has comentado el año anterior lo contamos en 600 hice un programa con ellos sobre cómo era la carrera y está ahí, se puede ver en mitele.es si alguien tiene interés en saber cómo son las 24 horas desde dentro Oye, ¿y qué moto era? CBR600, como, bueno, este año CBR1000 y el año del programa CBR600, como la que está ahí detrás ¿Eso es una foto o es un set? Lo que tienes detrás ¿Es real o es como esto? ¿Es una foto? Es real, es real, es real Estoy ahí en el garaje en un sitio que tengo para grabar también cosas y ahí está la moto, la CBR600 y, bueno, cositas, recuerdas, hay varios, de la isla de mano Qué bueno, mira, esta moto se parece mucho a esta, ¿verdad? Total, ahí está Es esa, tal cual término es esa Qué bueno Bueno, mira, Sergio, sé que tienes un poco de prisa Vamos al grano Vamos al grano Mira, obviamente para... Ah, por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está lo del libro? He intentado comprar este libro en Amazon ¿Ah, sí? Pero está agotado, no hay Pues hay todavía, hay un, te lo tengo que mirar porque hay una web a través Venancio, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Venancio? Ah, sí, claro Ah, él las tiene, qué bueno Él los tiene también desde hace no mucho No sé si es Razer Media, su esto y ahí todavía creo que quedan unidades, hay que preguntarle Vale, vale Bueno, pues partiendo de esto el año que corrimos peligrosamente que fue un año que prácticamente te fuiste a correr al Reino Unido, ¿no? Sí, 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 sí Ese fue un año que empezamos en la revista La Moto que Pepe Burraleta era el director y bueno, entre como varias ideas absurdas al final Bueno, de hecho, el año entero fue idea de Pepe Yo quería ir al TT solo que era el centenario en 2007 y a partir de ahí, pues empezamos a para que nos admitiesen en la carrera en el centenario, en el TT de la Isla de Man tuvimos que correr las otras carreras que se corren en Irlanda también el Manx GP que se corre en la Isla de Man en agosto que es una carrera amateur y pues las típicas y locas carreras irlandesas como el Nogos 200 y el Ulster GP que tú conoces bien también porque eres un... bueno, llevas toda la vida cubriendo el Mundial así que corrimos esas carreras e hicimos una serie de artículos en la revista La Moto que íbamos publicando cada mes y 10 años después porque esto sucedió entre 2007 y 2008 como te decía cuando fue el centenario en 2007 de la Isla de Man 10 años después hicimos este especial donde recopilamos todas esas aventuras que ahora las miro mirando hacia atrás en el tiempo y pienso bueno, se nos fue la olla totalmente lo que pasa Oye, ¿y por qué tardaste 10 años? Bueno, pues hicimos en la revista se publicaban como una sección ¿no? pero de repente no sé no sé por qué tardamos tanto pero al final el décimo aniversario fue la ocasión ¿no? digamos de unirlo en un especial en una revista y lo sacamos y de hecho bueno, como tú has dicho estaba en Amazon que a lo mejor se ha agotado pero tiene que seguir estando por ahí la posibilidad de comprarla y no sé reunimos ya todas las revistas hicimos un poco de resumen de qué es ese mundo de las road races de las carreras en carretera ¿no? que encabeza la Isla de Man que es bueno, es el tema ¿no? Bien mira las cuatro carreras que las has mencionado el Ulster GP el Manx GP la Northwest 200 y el TT Sí dime en breve qué característica tiene cada una de esas tres carreras Bueno pues empiezo por las irlandesas que son el Northwest 200 y el Ulster lo que caracteriza a las irlandesas es que se corren en parrilla porque tú en la Isla de Man sale un piloto cada 10 segundos como un rally ¿no? esto es el Northwest 200 y la gente sale en parrilla en esa recta que se ven ese trozo de recta se ponen 25 motos hay oleadas de 25 motos porque había 80 motos en su día entonces va saliendo todo el mundo en parrilla como si fuera una carrera de MotoGP la gente bueno yo he visto a los irlandeses en la primera vuelta subirse por la acera de eso que entra o sea que son unos dementes entra con la 1 se sube por la acera y en el Ulster igual lloviendo todo el mundo con el suelo mojado en la recta como si como si fuera un circuito y es verdad que el Ulster es un poco como si se corres una carrera en Asturias ¿no? porque está hay prados digamos alrededor del circuito que son carreteras pero no hay pueblos el Northwest 200 sí que une tres pueblos como con largas rectas y alguna chicana es un circuito que no tiene mucha gracia solo la parte de la costa que mola un poco más pero sí que hay muros y casas y luego la isla de Amán que es digamos el circuito más especial el circuito de la montaña son 60 kilómetros alrededor de la isla entera ¿no? une tres pueblos también pero ahí sí que aquí realmente pasas por todo tipo de sitios por pueblos por carreteras bacheadas ahí está el mapa entonces la isla es como muy completo muy técnico muy complicado y es una carrera que como os decía se sale cada 10 segundos tú por tu tiempo de clasificación te colocan en la recta en ese orden y sales cada 10 segundos solo un piloto con lo que te peleas con gente pero no hay esa lucha cuerpo a cuerpo como sí que hay en Irlanda ¿no? que es muy loco ¿y con cuál te quedas de esas? porque el el Manx me has dicho que es lo mismo pero para aficionados sí, bueno digamos que el Manx es igual el mismo circuito lo que pasa es que no se corre con las mil solo corren las 600 y no sé 7 y medio ahora y las pequeñas y son pilotos que no son pilotos profesionales son pilotos más o menos a lo mejor que están activos que son buenos pero no son los pilotos pro del TT de hecho si corres en TT como eras tú por ejemplo efectivamente yo era el perfil de piloto que más o menos está acostumbrado pero que no es un piloto puntero de ningún campeonato ¿no? pero es alguien que monta moto que tiene experiencia entonces por el Manx pasa si una vez haces un tiempo determinado ya te deja ir al TT o si tú imagínate que si tú eres campeón de España directamente vas a poder ir al TT porque ya se ve que eres un piloto con bastante nivel ¿no? entonces el Manx bueno hay gente que solo corre el Manx pero es un paso previo al TT puede ser o sea para un aficionado es el Manx por donde tiene que empezar claro sí porque el último del Manx es alguien que bueno que no va mal mientras que el último del TT es un tío que va rápido ¿sabes? para clasificarse ya tienes que ir rápido digamos oye y entonces ¿te quedas con de esos cuatro con cuál? bueno el TT de la isla de Manx es el rey ¿no? es la reina de las carreras en carretera y la más antigua más de 100 años el circuito es increíble es una cosa además es como correr es una mezcla ¿no? porque es ir rápido con motos actuales pero al mismo tiempo un escenario que has visto siempre ¿no? que te pasará a ti que has visto siempre los libros de historia las fotos los documentales es como una cosa muy loca que lo hacen muy especial una cosa anacrónica pero espectacular al mismo tiempo sí en el libro en el libro es una revista libro es algo así salen las fotos clásicas como esta ¿sabes? que hemos visto en otros claro y apareces tú es buenísimo oye aquí estaba viendo mira antes hemos enseñado una onda ¿no? que es esta básicamente y esta blanca ¿qué es? esa es una Suzuki una GSXR 1000 porque en 2008 hicimos el DT para la revista ¿no? luego 2009 2009 ya fui yo con una cagua de prensa que me dejó caguas aquí a España que me dejó la moto de prensa y le pusimos cuatro cosas un tubo de escape unos carenados unas suspensiones y con esa moto me fui en un remolque me la llevé yo y corrí con esa moto en 2009 que también fue un año loco el primer año con la 1000 además la 1000 es mucho más exigente mucho más difícil que la 600 y la de la foto es el año digamos 2010 el año siguiente a la Kawasaki me llamó un equipo inglés y me dejó correr o sea bueno me pusieron su Suzuki que era esta de un equipo que se llamaba John Williams que era un piloto también de los años 70 y con esa moto corrí el 2010 lo que pasa es que esa esa es la moto de 2010 también la sacamos en la revista bueno ya esto era independiente ya no tenía que ver con el artículo aunque en el año que corrimos está la historia en el especial pero esto ya lo hice por mi cuenta digamos y nada está en una Suzuki de Superstock allí las motos de Neil se corren Superstock que son poco preparadas como el reglamento Superstock mira esta foto también es bonita de hecho justo me acaba de poner un mensaje Dave Purps el fotógrafo que me hizo esta foto que son amigos los fotógrafos de aquella época me acaba de mandar pues las fotos y un poco lo que pasó ayer porque todos los días me van contando me mandan fotos mira eso es un sitio perdón hermano dime dime la foto es la peda esta foto es un sitio que se llama Union Mills creo recordar que haces un cambio de dirección en bajada y hay como un rasante y entonces si vas rápido la moto se levanta y salta de las dos ruedas mientras giras un poquito es un sitio como muy espectacular joder joder que fuerte macho las sensaciones sobre la moto son las mismas que viendo la foto o sea algo muy bestia o no si quizá un pelín menos porque como pasa rápido sabes todo pasa muy rápido cuando te quieres dar cuenta ya has saltado ya has aterrizado pero es verdad que las sensaciones en la isla no tienen nada que ver con ningún otro circuito bueno Nurgul Ring el viejo se parece un poquito pero nada lo que sientes ahí de saltos de velocidad de baches es muy loco y no se parece nada que haya nada que puedas hacer con la moto en un circuito si porque mira he estado viendo algunos vídeos antes de conectar y he visto además de que la media es de 212 me parece en un circuito de 60 kilómetros que se dice pronto he visto también que hay muchísimos baches que la moto van haciendo así continuamente no si de hecho de hecho el problema hay una zona muy grande que va que es antes hasta el pueblo antes de la montaña que se llama Ramsey no sé si la gente lo va a ver ahí que está está pegado en la costa arriba efectivamente ahí está Ramsey hasta llegar a Ramsey la carretera está súper bachada hay rasantes donde la quilla bueno la quilla hace tope muchas veces de hecho ayer alguien rompió del golpe rompió un poco el seguro del aceite del tapón del motor y fue perdiendo luego aceite por ahí o sea es muy exigente para la moto y la carretera está fatal entonces tienes que ir agarrado a la moto como si fuera de enduro hay kilómetros jodidos de baches y de inestabilidad la recta de Sulby que está en ese tramo malo que te digo es una recta que tú te metes en la moto pero vas dando pequeños saltos la moto va vibrando saltando un poquito y ayer o antes de ayer Peter Hickman que es uno de los favoritos para ganar este año con la Superbike hizo 200 millas por hora un poquito más que son 330 y algo o 332 o 336 que es el récord nunca se ha venido tan rápido en la isla pero imagínate 330 por esa carretera bachada agarrándote joder macho es muy heavy oye una pregunta quería preguntarte aquí esta foto tú eres el 48 o no sí bueno y qué te pasó ahí ¿sabes lo que pasa? esta foto esta la el norwest tiene una chicane que está detrás que es digamos como la entrada meta por decirlo de alguna manera entonces Miquel Helsing que es un fotógrafo de Motorpress te conoces perfectamente un saludo Miquel pues Miquel estaba ahí entonces Pepe y yo estábamos rodando juntos esa primera vuelta y ya estaba un poco preparado tengo que decir ahora ahora que no nos escucha nadie qué bueno entonces yo salí un poco el de atrás es Pepe el de atrás es Pepe qué grande tú qué grande entonces yo salí un poco un caballito para darle acción y esa fue la foto que utilizamos para abrir el reportaje en la sección del Norwest 200 qué grande oye vamos a ver un par de cosas capítulos sustos capítulos sustos me imagino que sustos muchos ¿alguno en especial? sí sustos que recuerde dos ya los años de la 1000 el primer año salí con la Kawasaki con la ZX10 y hay una zona con lo que tú decías muchos baches curva con un poco de bache y yo tenía las suspensiones pues no sé qué me habían dejado una horquilla y venía bastante dura del circuito y ahí tienes que tener los muelles duros pero los hidráulicos un poquito suaves para que absorban todo ese todo ese terreno irregular entonces entré a una curva y se me cerró un poco la dirección como con un bache y se me salió hasta el pie de la moto de hecho esa bota estaba totalmente rozada porque fui como rozando un poquito pero luego como que la moto se recuperó y el fotógrafo que te decía que te decía antes estaba ahí y vio vio toda la acción y vio como el Marshall ya el comisario que hay muchísimos comisarios durante todo el circuito se levantaba como al escuchar tú fíjate el ruido que había la maniobra que el tío se levantó como para ver qué pasaba como se le va a caer uno y al final ahí bueno fue un instante fue rápido no pasó nada y el año siguiente con la 1000 con esta Suzuki que aparece en imagen la moto tenía un golpe porque se había caído en Cartagena entrenando con ella y tenía una fuga y tenía una fuga muy pequeñita de aceite muy pequeña bueno no tenía una fuga pero en la última carrera que es el Senior que son seis vueltas con Superbike digamos con las motos preparadas empezó a fugar poco a poco poco a poco y cuando llegué a Ramsey que es el pueblo el que mencionábamos antes hay una frenada que te metes en el en el pueblo hay una frenada que es como un ángulo de 90 grados en la plaza del pueblo y al entrar ahí se me cruzó la moto como cuando se cruza un poco en la que vemos en las carreras y dije uy qué raro porque tampoco he frenado tan fuerte como para que se cruce hice dos curvas y me miré un poco miré un poco a ver qué pasaba y tenía la bota y todo el basculante lleno de aceite por esa fuga y ahí paré claro paré en motor porque ya paré la moto y la carrera ese señor tuve que nada tuve que abandonar pero claro me quedé pensando joder he tenido mucha suerte porque si me llega bueno todo ya el borde lleno de aceite de la rueda si me llega a pasar un poco antes que son curvas de 240 imagínate 220 pues el desastre era asegurado así que ahí termino mi historia con el TT y ese fue el último año ahí dije ya he gastado ya está bien ya exacto ya he gastado la suerte otro tema dime una anécdota de esos de esos cuatro carreras del Ulster de la Northwest una de cada una que viviésemos nosotros ahí ¿no? una una dime una esta es la yo que sé durmiendo donde durmías en casa de alguien conocisteis a alguien no lo sé bueno claro todo en una aventura en el Northwest 200 por ejemplo dormíamos en tuvimos un problema ah y se nos rompió la autocaravana porque teníamos una autocaravana y se rompió el motor yendo de camino entonces teníamos bueno fuimos buscando alternativas en el Northwest 200 hay a lo mejor hay 80.000 personas que acuden bueno esos días ese fin de semana o sea está a reventar es espectacular entonces no había mucho sitio y dormimos en la caravana que tenía medio abandonado un fotógrafo también antiguo que conocimos y tenía una furgoneta una caravana medio abandonada en el patio trasero y dormimos en esa en esa furgoneta con Pepe y otros dos chavales que nos acompañaban con Edu y el fotógrafo durmimos que dormir ahí bueno un drama y en esa carrera además que ya es una anécdota más fácil se mató Robert Dunlop que es el padre de Michael que es uno de los pilotos que ahora mismo en los entrenamientos es de los favoritos ahora mismo está Michael Dean Harrison y Peter Hickman pues Michael se mató el padre el jueves que esta historia es que siempre la cuento nosotros entrenamos justo después que ellos o justo antes no me acuerdo ellos eran en dos y medio con las motos de Gran Premio corrían Robert que era el padre el hermano de Joey Dunlop y sus hijos William y Michael bueno pues Robert tuvo el accidente el jueves se mató allí porque era una curva muy rápida donde se salió y el sábado ganó Michael la carrera y eso imagínate ese pado como que sensación tan brutal de todo el mundo entregado y la emoción de Michael que era un chaval que debía tener 19 años cuando ganó dos días después de que su padre se hubiese matado piel de gallina piel de gallina los Dunlop los Dunlop son una bueno hay un documental por ahí muy chulo de ellos pero es una familia bueno pues que su vida es eso y que han muerto porque luego William el hermano murió a los años y Joey Dunlop había muerto en el año 2000 o 2001 oye miedo ¿pasaste miedo? me imagino que sí ¿no? sí ¿sabes lo que pasa? cuando estás cuando estás metido en la acción estás concentrado y a lo mejor no lo ves de manera tan bueno desde fuera quizá da casi más miedo que desde dentro pero alguna vez sí que si cometes un pequeño error y te vas un poquito de largo hay un momento que dices uff una vez de hecho que me subí un pelín yo también por la acera saliendo de un sitio en una acera que era bajita pero me medio subí también ahí pensé joder ¿sabes? ahí bueno un poco de susto sí oye y la famosa frase ¿qué cojones hago yo aquí? ¿te lo dijiste alguna vez o no? o te estabas divirtiendo tanto o era tan estresante que no tuviste tiempo quizá no tuve tiempo no tuve tiempo pero había veces que sí que pensaba joder espero que no me pase nada hoy antes de la carrera cuando sales de ahí también dormíamos en una autocaravana y cuando te vas de la autocaravana pues hay veces que te vas un poco pensando joder a lo mejor nos hemos estamos arriesgando mucho o estoy arriesgando mucho ¿no? porque ese año estaba solo yo corría yo solo y pero nunca pensé ¿qué hago aquí? porque ya cuando cuando iba asumía es verdad que es una carrera la gente la critica mucho eso es porque todos los años se mata gente ¿no? correcto y al final es verdad que es una carrera peligrosa es una carrera antigua no es una carrera que a lo mejor está fuera de su tiempo pero es verdad que es una carrera voluntaria ¿no? que nadie nadie te obliga a ir a correrla no es parte de ningún campeonato ¿no? todos los pilotos que van ahí son pilotos mayores y entonces tú dices oye yo asumo este riesgo es igual que la gente que va a Leverés ¿no? va a Leverés ahora hay mucho atasco mucha cola y la gente pues se congela o bueno o le da cualquier mal de altura y entonces mueren haciendo una actividad que han decidido bueno es una cosa lícita y también es una cosa cultural los ingleses que tienen otra cultura ya sabes tú que los sajones ven las cosas de otra manera nosotros los latinos tenemos como otra relación con la muerte y ellos son mucho más bueno lo ven como parte de la de la de la juego ¿no? que bueno te iba a preguntar por el perfil de los pilotos pero me lo acabas de decir o sea está bien descrito y otra pregunta era cómo explicar que se celebran estas carreras y también me lo acabas de de decir un par de cosillas más en este circuito ¿cuál es la parte donde más se disfruta? yo creo que para mí que soy un piloto digamos de de más que me he criado en España y de circuito y de carreteras de las nuestras para mí la montaña es lo más bonito porque la montaña es un poco como también como Asturias que lo mencionaba antes porque son colinas ¿no? que son tienes visibilidad la carretera no tiene baches y son curvas muy rápidas y esa parte es súper bonita luego dentro perdona Sergio es la dirección de la carrera es de Douglas a Ramsey o eso es o sea se va hacia arriba hacia el norte sí a ver si lo veo bien sales de Douglas sí y primero vas a si vas hacia Kirk Michael de Douglas vas hacia digamos hacia la izquierda en el mapa un poco hacia sí pero es hacia el noroeste o sea un poco más hacia hacia el oeste vas a es que no me acuerdo que ponía sí 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 está aquí al oeste que está también casi en el mar después eso es y la parte aquí se ve que hay montañas de 500 600 metros esa es la montaña famosa efectivamente la montaña la montaña empieza prácticamente en Ramsey y hay unas curvas cerradas que se aparecen en el mapa que es el Harping que es como el codo digamos antes de la montaña y empiezas a subir y prácticamente vas bajando de la montaña ya al final para llegar a meterte a Douglas que es donde está la meta y donde está la salida en el saltado Sergio por ahí a 300 por hora bueno por ahí a 300 sí pero es que de hecho la montaña tiene muchas curvas de 220 240 que entras en quinta a lo mejor en la curva qué fuerte oye y te ha llovido porque también una de las leyendas es que en algunos sitios llueve en otros está mojado en otros seco ¿te ha pasado eso a ti o no? me pasó una vez pero en el TT ya no porque cuando yo corría el TT tenía que poder volar el helicóptero y cuando llueve hay muchas veces que si el helicóptero no puede volar aplazan el entrenamiento porque está lloviendo en sitios pero en otros no como tú bien decías pero en el Manx GP sí que nos pasó el año que corría en 600 que había zonas húmedas zonas con agua en la montaña y eso fue también un mal rollo grande porque me acuerdo claro eran neumáticos rayados no eran deslicks y me acuerdo de ir por la montaña con bueno pues como cuando te pilla una tormenta en la carretera que vas ahí con el culo acatado ¿sabes? y te avisan cuando entras en una zona húmeda me imagino ¿no? sí con la bandera así tal o no sí hay muchos comisarios de hecho es un problema también porque los comisarios que hay cientos son voluntarios entonces tienen que tener comisarios que se vean entre ellos o sea cada kilómetro como mucho hay comisarios y ellos te sacan banderas como si estuvieras en el circuito o sea te avisan de que llueve bien para terminar el síndrome ¿llegaste a tener el síndrome de road racing o no? pues un poco sí porque sí de querer ir ostras tengo que ir tengo que ir te enganchaste vamos sí ya te digo porque corrimos esto hicimos los artículos en 2007 y 2008 que ya más o menos oye lo habíamos terminado había corrido el TT en 600 había terminado y ya me podía haber quedado en mi casa pero me calenté ya dije bueno a lo mejor si voy con la 1000 aunque sale super stock y luego cuando fui con la 1000 volví otro año cuando me dieron la oportunidad y estuve dos años muy muy caliente con ese síndrome además estás en casa y tardas más o menos tres años en aprender el circuito bien o sea tú te lo sabes pero en tener las referencias buenas en ir rápido tardas más o menos tres años hombre si eres los ingleses van a entrenar a lo mejor antes de la carrera o después aprovechan y se cruzan con una moto y están dando vueltas que eso quieras que no te hace mucho pero claro aquí nosotros tenemos que ver video on board o algún juego que habían subido a la playstation o sea es jodido pero tienes que estar todo el día intentando porque claro 60 kilómetros de referencias como en un circuito porque al final tienes todo milimetrado como si estuvieras en el circuito ¿tienes referencias de frenada todo? todo de las frenadas más o menos grandes vamos al metro las tienes que tener y te tiras metieron este poste apuntas a chimenea paso por la O esto es en quinta el salto es así salto mucho salto poco o sea es es súper largo y difícil de tener en la cabeza pero oye y con los pilotos buenos ¿se ha llegado a cruzar con ellos o te pasan y se pierden? depende donde sea pero por ejemplo yo los años que te digo la montaña yo lo hacía rápido si veía mis sectores de la montaña ya no estaban tan lejos y de hecho tengo una foto que estoy con uno de los pilotos de aquel momento que iba rápido y a lo mejor la montaña podía bajar bastante tramo con un piloto puntero es verdad que también tenía que coincidir que las motos fuesen iguales porque a veces ellos iban con la moto de super rail que corre más entonces es más difícil joder ahí los veía tres curvas porque tienes que ir con mucho gas ¿sabes? y muy rápido para que la rueda delantera no se coma todos los baches y la moto se vuelva super inestable no es un poco como en duro o sea tienes que ir como los dubies un poco así es lo más parecido con dubies con una moto de velocidad porque tienes que ir como muy rápido en el momento que aflojes un poco estás jodido porque ya te los comes todo ¿sabes? y había tramo yo te digo la montaña sí que ha rodado de hecho mira que sigue corriendo Michael Rutter sigue corriendo tendrás sus años ya tendrás sus años ya sí sí estos están ya Makiness y él que son los veteranos tienen ya cincuenta y tantos pues me acuerdo de unos entrenamientos que subí con Michael y me hice gran parte de la montaña detrás de él y encima aprendes un montón de cosas porque ves líneas ves los tíos qué cosas hacen que aunque te lo hayan contado no es lo mismo que verlo qué buenísimo bueno Sergio para terminar ¿se lo recomendarías a alguien o no? ¿cómo correr o cómo ver? no, no como ir a correr como ver seguro que sí ver es increíble la primera vez que va la gente y pasa una mil a doscientos ochenta por la recta a un metro de ti sin cortar que vienes sin cortar y se va sin cortar esa sensación como espectador incluso es brutal y correr no se lo recomendaría a nadie porque al final y mira que está Víctor López corriendo el Manx el Manx GP que él está a punto de estar luchando por hacerlo bien con la Super Twin el año pasado iba segundo ya remontando porque podría ganar en el Manx y aún así siempre me da como mucha yo tengo muy buena relación con él le corrimos juntos las veinticuatro horas también hace dos años y es colega pero siempre me da no me gusta nada ni meterle presión ni ayudarle que es como que le digo tío tranquilo pero es difícil involucrarse con la gente que corre ahí porque al final hay mucho riesgo entonces no recomendaría correr ahí a menos que sea una persona muy experimentada que lo tenga muy claro y que sepa el riesgo que asume por lo que te decía antes tú sabes que bueno perdón aquí hablabas de la gente cerca aquí con los mordillos están al lado la gente pero al lado es que lo brutal de estos circuitos la gente es muy respetuosa pero lo brutal de estos circuitos tú puedes estar a un metro del piloto que pasa encima a doscientos y pico o sea es que es una sensación muy loca sabes que está hay otro español Raúl Torres o Torres efectivamente Torres sí sí Torres también está corriendo esta semana él está corriendo el TT de hecho también Raúl lo está haciendo bastante bien lleva años ya yendo sí y el tío además corre en todas las categorías corre con la CBR 1000 corre también con una R6 creo en Supersport y con una Aprilia en Lightweight en la categoría de las pequeñas y el tío lo lleva años luchando lo está haciendo bien de hecho ayer o antes de ayer ¿has visto la foto que hemos comentado de Union Mills el salto? sí el saltito ese de las dos ruedas él ¿cuál es este? ese ahí ayer o antes de ayer él pasó y había un poquito de aceite y se dio un susto que hay un vídeo de eso que se le mueve la moto muchísimo que dices uff así que sí Raúl es otro de los pocos españoles que corre ahí que ha corrido a Raúl tenemos una cita con él el día 16 porque creo que vuelve sobre esa fecha y pero con él quería hablar yo de Macao efectivamente porque él sí que es el único que ha corrido Macao nosotros quisimos correr Macao en su día pero no nos dio bueno por diferentes razones no pudimos llegar a correrla así que él él es realmente el único que ha hecho todas porque él ha corrido también el Norwest yo en Ulster no sé si lo ha corrido Raúl hay que pregúntaselo pero en Macao también ha hecho varios años que él quemó un R1 ahí que tuvo un accidente suerte que no le pasó demasiado a él pero bueno es un tío valiente también que lleva años ahí luchando en las carreras le gusta el cuero porque lleva cuando ves Macao se ponen los pelos de punta en fin si Macao también tiene que ser buena sí Sergio tío estaríamos horas hablando mil gracias por estar con nosotros un placer enhorabuena por todo esto y ahora al final cuando termine esto pondremos la dirección de Venancio para el que quiera hacerse con una con una os lo voy a enseñar otra vez a ver está aquí con esto el año que corrimos peligrosamente el titular es bestial sí mil gracias una vez más y bueno estamos aquí para lo que quieras y necesites un placer muchas gracias por invitarme Manolo y nada saludos un abrazo a todos adiós hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos